La gestión hidráulica gana espacios. Obras en fase de puesta en marcha marcan un antes y un después en el abasto de zonas del norte mayavequense. Aquí había personas que en sus casas no tenían agua y ahora sí tienen. Antes con la estación de bombeo vieja el agua no tenía buena calidad ni buena presión. Se ha mejorado mucho, ahora tiene buena calidad, tiene buena presión, le están echando todos los productos que lleva. Esta inversión reemplaza obsoletos e ineficientes equipos de bombeo. Son medios que ahora aseguran el abasto a nueve consejos populares, dos hoteles y a nueve bases de campismo popular. Construimos una nueva estación con bombas incluso que corresponden al proyecto que era una de las problemáticas que existía aquí. Y ahora estamos precisamente en la terminación de la parte civil de la estación de bombeo. La vice primera ministra de la República Inés María Chatman al recorrer las obras destacó que estas son parte del programa hidráulico nacional. Faltan acciones que hay que realizar, hay que ir ajustando a partir de la puesta en marcha. Esta planta también está en puesta en marcha en este momento, hay que ir ajustando para que la operación sea adecuada y además sea sostenible en el tiempo. Inés María en otro momento reconoció la introducción de innovaciones tecnológicas para poner en funcionamiento estos centros y a la vez cómo estos fueron construidos con cultura del detalle, como dijo la vice primera ministra, para imprimir belleza. Poco a poco, a pesar de los problemas que tenemos en el país, estas adversidades que la principal causa es el bloqueo, recrudecido que impide que muchos de los recursos lleguen al país y que impide también que todo el tema financiero podamos tener un respaldo. Pero con el presupuesto del Estado, con la voluntad política que tiene el gobierno cubano y el Estado cubano, con la dirección de nuestro partido, esto se está ejecutando. El recorrido igualmente hizo énfasis en proyecciones inversionistas, en la gestión hidráulica. Seguir trabajando con mucho empeño, con mucha negación, con mucho compromiso. Hay héroes aquí también, tenemos trabajadores que participaron en Matanza y ya están incorporados aquí laborando. Al cierre del recorrido, la vice primera ministra de la República insistió en que estos centros deben ser protegidos con grupos de generación de electricidad que puedan entrar en caso de afectaciones en el sistema. Es una estrategia nacional, dijo, impulsada con participación de ministerios y organismos de la Administración Central del Estado para darle vitalidad energética a un servicio básico de la sociedad. En Santa Cruz del Norte, Maya Beque, Jorge Luis Sosa, Félix Fidalgo y Bernardo Espinosa. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.